...pues si nos encontramos en el stand de Cádiz... ...donde Bejer está presentando su oferta cultural... ...y sobre todo su gastronomía con productos naturales... ...con el maestro Joaquín López. Hoy Bejer está ubicado en el mapa... ...y es gracias a un trabajo de muchos años. Hoy Bejer está creciendo a pasos agigantados. Os ofrecemos profesionalidad, calidad y buen servicio. Os haremos sentir integrados en un lugar desde el primer momento. Yo conozco a nuestra gente de Bejer Rural... ...y os puedo asegurar que será así.